Durante la temporada de lluvias, las enfermedades infecciosas se presentan con mayor frecuencia y afectan principalmente a los niños. Esto es Salud, en Sun Sun TV Noticias. Durante la temporada de lluvias es común que se incrementen los casos de infecciones respiratorias agudas. Por eso, es importante tomar precauciones especiales con los niños menores de 5 años para prevenir complicaciones de salud. Generalmente, y como en todas las enfermedades, vamos a tener un adecuado lavado de las manos antes de manipular a los niños, antes de organizarles la cena, la comida, el desayuno, los almuerzos, antes de cambiar pañales. También vamos a considerar abrigar bien a los niños, pero tampoco de manera exhaustiva porque eso va a producir transpiración en los bebés, lo que los puede deshidratar o lo que también puede llevarlos a que ellos tengan pérdidas de calor. También, considerar que por estas épocas estamos más propensos a muchos más virus por las corrientes de aire, por lo que los niños vamos a tratar de no sacarlos en días muy lluviosos o con muchas corrientes de aire. No los vamos a sacar a altas horas de la noche y no los vamos a sacar en horas tempranas de la mañana. Los padres deben estar atentos a síntomas persistentes como dificultad respiratoria, fiebre mayor a 38 grados, malestar general, irritación ocular, vómito, diarrea, dolor abdominal, hundimiento de costillas y ruidos al respirar. Vamos a tener mucho cuidado cuando los niños presenten cuadros gripales, no los vamos a automedicar, sino que siempre los vamos a llevar al médico para considerar cuáles son los medicamentos que les vamos a dar. Es importante que no les demos amoxicilina o lo que nos venden en las farmacias porque en muchas ocasiones eso puede generar más daños a los niños y cuando realmente los necesiten ya no nos van a servir para nada. También, mantenerlos aislados de las personas que fuman, de los fogones de leña o de personas que también tengan síntomas respiratorios. Las complicaciones que tenemos en los niños mal tratados con la gripa pueden ser neumonías, bronquitis, bronquiolitis o muchas afecciones respiratorias que pueden exacerbarse. El agua y los alimentos son importantes. Procura que el niño tome abundantes líquidos para evitar la deshidratación y alimentarlos con verduras y frutas para fortalecer su sistema inmunológico.